...el propiedad en el camino de galileo en la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. ...está la Comunicación General de la Ciencia 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 de la Ciencia. ...del Departamento de Justicia Federal. Tyler Amon, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. También estará Joseph González, agente especial a cargo del FBI Jeffrey Lazar, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de los Estados Unidos Manny Antonadas, subdirector de la Oficina de la Implementación de Leyes, División Sureste de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica O la NOA como lo conocemos Brian Rowan, agente especial a cargo de la Oficina para la Implementación de Leyes de Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre Timothy Henwood, fiscal federal auxiliar y jefe de la División General Y Seth Kirby, fiscal federal auxiliar y jefe de la Unidad de Fraude Financiero y Corrupción que también está a cargo del caso El 10 de mayo de este año, 2023, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió dos pliegos acusatorios por separado contra Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Torres por violaciones de la Ley de Agua Limpia Clean Water Act en inglés y la Ley de Ríos y Puertos, Rivers and Harbors Act en inglés Los cargos están presionados a la construcción ilegal y depósito de materiales en los humedades y aguas estadounidenses En el área de la Reserva Nacional de Investigación de Toadina de Bahía de Ovos La Reserva de Toadina de Ovos Y la comunidad Las Mareas en Salinas, Puerto Rico De acuerdo con la acusación de aproximadamente enero del año 2020, hasta octubre de 2022 Luis Enrique Rodríguez Sánchez y Pedro Luis Pones Torres vertieron a sabiendas materiales de relleno de maquinaria de escalación en humedades y aguas de los Estados Unidos en violación a la Ley de Agua Limpia Además, Rodríguez Sánchez y Rodríguez Torres fueron acusados de construir estructuras dentro de aguas navegables de los Estados Unidos sin autorización del Secretario del Ejército en violación a la Ley de Ríos y Puertos Aquí en las fotos que están mostrando Les mostramos varias fotos de las áreas afectadas por los delitos ambientales que les acabo de mencionar Se puede observar cómo se encontraban las áreas en el año 2020 versus cómo se encuentran actualmente Ambos, Rodríguez Sánchez y Buenos Torres fueron arrestados Está previsto que comparezcan hoy ante el juez magistrado Marshall Morgan para sus respectivas mitas iniciales que en este momento afectan a las dos de la tarde Si son declarados culpables, los acusados enfrentarán hace un total de cuatro años de cárcel, multas y medidas cautelares para eliminar las estructuras y legales La Ley de Agua Limpia fue promulgada por el Congreso en el 1972 para proteger y mantener la integridad de las aguas de Estados Unidos El propósito principal de la Ley de Agua Limpia es asegurar la restauración y mantenimiento de la integridad química, física y biológica de las aguas del país Prohíben la descarga de cualquier contaminante o material de relleno en aguas de los Estados Unidos excepto cuando se obtienen los permisos de los Estados Unidos La Ley de Ríos y Puertos fue promulgada originalmente en 1899 y generalmente se considera la Ley de Medio Ambiental más antigua de los Estados Unidos Sirve para regular y proteger las aguas navegables de los Estados Unidos y prohibir la construcción no autorizada de estructuras en esas áreas Tanto la Ley de Aguas Limpias como la Ley de Río y Puerto La Ley de Aguas Limpias como la Ley de Aguas Limpias como la Ley de Aguas Limpias de los Estados Unidos en el litoral meridional de Puerto Rico. La reserva de petroalinas de Bogos contiene islas y bosques de nublares, ruedales mariales, aresífes de coral, lagunas, salinas, hostes secos, fraderas marinas. También es hogar del legado Pablo, el armon peregrino, la tortuga caray, y el manetín antillano, especies en peligro de extensión. La reserva de petroalinas de Bogos del Tocerano, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, es cobrada por ellos. Quiero agradecerle a la Secretaria Anais Progrímez, al Departamento y sus agentes por su acto, a cobrada, o la donación. También quiero agradecerles a los fiscales de Tuma y Herblin, quienes están acargados del caso y por su trabajo para llevar a cabo esta indicación a las siguientes agencias. Agencia de Protección Ambiental, Dirección de Investigación Criminal, la FBI, la Dirección de Investigación Criminal del Departamento del Ejército de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, su Oficina para la Implementación de Leyes de la Administración Nacional, Sociedad de la Administración Nacional, la Oficina de la Administración Nacional, la Oficina para la Implementación de Leyes de la Servicio General de Pesca y Vida, también se ha ido a la investigación. Quiero enfatizar que la investigación continúa. Si usted tiene información sobre este caso o sospecha de que se está cometiendo un delito ambiental, por favor, contacte a los oficiales del orden público. Usted puede hacerlo de manera anónima, si lo desee. Para contactar la IPA, llama al 787-977-5821. Para contactar el IPA, leyes de la Universidad Nacional de Pesca y Vida, puede visitar a la página web, es eco.vi.ca o su blog, denunciar que vaya violación a estas administrativas. Para contactar al IPA, llama al 787-977-6500. Puede visitar la página web, IPA.vi.gov. Para más información acerca de la Reserva Nacional de Investigación de Flamina de Manía de Pobre, también puedes visitar la página web www.fna.fr.gov o www.jpnefr. También quiero enfatizar que los acusados se resumen no culpables hasta que se les pruebe lo contrario más allá de toda su situación. Además de los arrestos hoy, les informo sobre la creación de un equipo de trabajo, Task Force, sobre delitos ambientales en Puerto Rico y las islas vínimas americanas, para investigar y procesar violaciones a las leyes generales que perjudican al medio ambiente, la fauna, la salud humana, así como fraudes, despilafarros y abusos asociados. La creación de ese equipo de trabajo se basa en los esfuerzos realizados por los departamentos de la policía, que reúnen a las agencias generales de ley y orden en Puerto Rico y a las islas vínimas de Estados Unidos. Estas agencias generales se vienen por programas estrechamente con sus logros locales ocurridos del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico, Departamento de Planificación y Recursos Naturales de las Islas Viernes de Estados Unidos y la Fiscalía General de las Islas Viernes de Estados Unidos. Las Islas Viernes de Estados Unidos y la Fiscalía General de las Islas Viernes de Estados Unidos y la Fiscalía General de las Islas Viernes de Estados Unidos. Office of Inspector General, Environmental Protection Agency, Criminal Investigation Division, Environmental Protection Agency, Office of Inspector General, Federal Bureau of Investigation, including Drug Administration, Office of Criminal Investigation, Housing and Urban Development, Office of Inspector General, Determined Revenue Service, Criminal Investigation Division, National, Oceania, and Administrative Administration, Office of Criminal Investigation Division. The United States Postgarten, Test for San Juan, the United States Postgarten, University Postgarten, Test for Health Service, the U.S. Administration, Quality Service, also the United States Attorney's Office of Criminal Investigation Division, and the United States Attorney's Office of Criminal Investigation Division. This time I would like to send my phone to the public. I'm probably better at this. Good morning. Coastal wetlands support fish and wildlife, and they are crucial for regional economy and quality of life here in the Commonwealth. Importantly for Puerto Rico, healthy coastal habitats are to protect us from the effects of permacase and flooding. The benefits are increasingly more often from climate change. Mangrove swamps act like giant sponges and absorb the impact of these swarms in high water. Mangroves guard against climate impacts by stabilizing banks, shores, and coastlines, reducing erosion, and helping absorb storm surge during current convergence. The wetlands along the coast help mitigate sea level rise and increasing threat to coastlines. Coastal habitats are too often abused by developers and others, and today's actions show the federal government will not tolerate this. The ecological value these coastal wetlands provide is often discounted in favor of opportunistic illegal coastal development. EPA stands steadfast with our partners here to go after the most egregious by-layers of our federal welfare. EPA stands for federal government to go after the next election. Good morning, everyone. Mayo del 2022, hace un año, Algunos de los que estamos acá hoy fuimos personalmente a la barilla de ojos a ver con nuestros propios ojos lo que estaba pasando. En aquella ocasión dijimos que, de encontrar violaciones de leyes federales, íbamos a investigar estos espíritus hasta sus últimas consecuencias. Ustedes me han escuchado decir esto ya, pero me parece necesario repetirlo. Si ustedes están viendo esto y saben que violó la ley, no esperen mucho, porque esta investigación sigue. Y para el pueblo, sigan reportando, nosotros sigamos trabajando para ustedes. Gracias. That lady said, the Department of Commerce Office is back to that. You may wonder why. Yes, y sí, pero lo hemos puesto que puede ser rechұraיה estética y se, pues, tenemos seis semis de la intervención de la alcantarquesta. Entonces, los recursos durante la alcantarquesta acción de eso fue la unión por diciendo ¿sup penal? Por qué? Gracias. I would like to commend the efforts of our federal partners, U.S. Fish and Wildlife Service partners, EPA, Army, CIP, and FBI for their efforts on this data center. I want to see you guys have one other protocol, please. No, no, no. No, 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 no. Los sindarios dicen que el E.S. Fish exhibió un dominio y control de la propiedad, pero no en el suelo dominio y control de la propiedad. ¿No me queda claro si ellos son dueños de la propiedad o estaban ocupándola, manejándola, sin ser los colegios oficiales de la propiedad? Bueno, nosotros hemos puesto en la acusación que ellos tenían dominio y control sobre la propiedad. Para también mostrar que no es necesario que nosotros robamos que ellos son los dueños legales de esa propiedad. Entonces, el hecho de si son dueños de esa propiedad no es relevante para las acusaciones. Si se puede ver en las fotos, es que ellos estaban controlando esa propiedad y estaban cambiando la propiedad en una manera de que el E.S. es legal y legal. O sea, pero tengo otra pregunta. Precisamente sobre las fotos. Ese tipo de cambio a lo largo del tiempo, entre una propiedad en un momento y la misma propiedad en otro momento, es un cambio que se vio en varios lugares de la bahía. Entonces, no sé si nos pueden explicar cómo particularizaron sobre estos dos casos, en vista de que hay otras instancias donde se puede notar que las propiedades han cambiado. Como hemos mencionado, que nosotros seguimos investigando ese área y otras áreas en Puerto Rico. Y como en cualquier investigación, tenemos que empezar en un sitio. Y nosotros hemos empezado en estos dos casos y seguimos investigando otras propiedades. Gracias. A modo de seguir viendo de los compañeros, estas personas que son de proporción contratistas, se les vinculan como otras propiedades en la zona, a qué se dedican. Gracias. A modo de seguir visitando en Puerto Rico, que es un equipo pesado, Gracias. Gracias. No, sí. Nosotros, como mencioné antes, nosotros siempre estamos trabajando junto con nuestros compañeros de recursos naturales y ellos tienen algo diferente como el interior. Gracias. 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 son, la alegación es que violan la ley de aguas limpias. Por un lado eso y por otro lado esto no ocurre en Bahía de Jogos de la noche a la mañana. Aquí ha habido querellas múltiples desde el 2005 2006. Ustedes fueron en el 2022 como dijo el director del FBI. ¿Qué pasó entre el 2005 si ustedes lo saben, al 2022 que no pasaba nada con relación a lo que estaba ocurriendo aquí y este desarrollo por lo menos lleva 5 o 6 años? Yo solamente puedo explicar lo que está pasando en esta investigación donde nosotros hemos investigado y como digo el hecho del año pasado el grupo que se fue una y ahora estamos mostrando algunos de los resultados de su reporte. El Tax Force precisamente se crea por los múltiples denuncias que hay alrededor de toda la isla de casos de crímenes ambientales. Bueno, el Tax Force fue creado porque precisamente coordina los esfuerzos de una lista bien grande de agencias que estamos investigando aquí en Puerto Rico pero también en los Estados Unidos ese tipo de otra pero también cualquier otro que tiene que ver con el círculo como el Banco de la isla Hay más crímenes ambientales reportados en Puerto Rico Rincón Luquillo Joyuda Cabo Rojo ¿Hay más? ¿Sí? Bueno, gracias. Buen día Estructuras que ustedes encontraron en esta zona, si la misma poseía servicios como de agua y luz, porque también teníamos el conocimiento de que había dificultadidad de estos servicios en el lado de la zona del sistema y quería saber si estaba más allá del daño ambiental. Siendo que las dos propiedades tenían dos víctimas. Muy buenos días. La participación de agencias de gobierno a la hora de otorgar estos permisos, sabiendo que se estaba frente a una zona protegida, si se está investigando agencias o individuos actuales o pasados de agencias de gobierno. Lo voy a preguntar sobre qué otros aspectos de la investigación estamos estudiando. Por eso, pero, ¿qué le puede decir a la gente que está viendo? Porque hay una percepción general de que aquí, si se otorgan un permiso para construir una zona en la que no se debe construir, algún tipo de irregularidad debe haber ocurrido. ¿Esto no se va a investigar? Luego, repito, nosotros seguimos investigando cualquier delito que tiene que ver con ese tipo de actividad, pero no voy a comentar en particular sobre si lo que estás describiendo es parte de la investigación. ¿El gobierno local es inmune a este tipo de investigación? No hay nadie que está encima de la ley. ¿Y eso incluye a personas dentro de las agencias que pudiesen haber violado a la ley en esta o en cualquier otra instancia? No hay nadie que está encima de la ley. No estoy diciendo que a todas las personas en el gobierno han cometido un permiso, pero nadie está encima de la ley. No hay nadie que está encima de la ley. No hay nadie que está encima de la ley. No hay nadie que está encima de la ley. Gracias. 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 las gangas que están tratando de drogas y hay cosas de violencia entonces si hay un pensamiento que hay una persona en esa área está moviendo el tratamiento de drogas pues vamos a estar en vez de nada usted ha anunciado la creación de este task force y acaba de confirmarnos que sabemos que es más críneas ambientales sabemos que el de la niña o la razón que sea no es muy activo con este task force quiere decir que van a estar más activos van a intervenir más en este tipo de violaciones ambientales también quiero enfatizar que aunque nosotros no creo que ese task force eso no quiere decir que no hemos estado trabajando juntos antes esa es una otra etapa en el proceso de tratarse sin duda coordinar en una forma más regular que hemos hecho en el pasado y siempre estamos buscando formas de como nosotros podemos aumentar los esfuerzos que tenemos usar los recursos que tenemos para para tener éxito en ese área en el mundo buenos días usted dice que esta es una investigación que está abierta quería preguntarles si en esta etapa se puede decir que es inminente la dedicación de cargos adicionales a otras personas bueno yo no les digo cuándo otros casos van a venir pero seguimos trabajando día y noche para para que nosotros podamos obviamente traer más casos de contra 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 personas que no 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 por eso hemos mencionado y también he conseguido eso tiene información sobre otras personas o otros casos o si crees que tú personalmente estás muerto que tenemos algo que es una conclusión y llama nosotros y tratar de resolver los problemas de una forma de hacer papel de eso para la y comprendo perfectamente que no nos vaya a decir una fecha pero me refería a si en esta etapa de la investigación en cuestión de tiempo que se radiquen cargos adicionales estos acusados están cooperando con la investigación de manera que se puedan dar arrestos adicionales nosotros no vamos a comentar si tienen datos para no en este caso una vez vamos a comentar si se decide comentar pero mensajes siempre he montado es si una persona decide cooperar con nosotros siempre vamos a tomar esa cosa de eso si no se no compañero si se han podido terminar sin adicción de ellos no ni de la de la gana si son portalistas si pueden estar ligando a personas que los no o solamente a ellos o por el Bueno, entendemos que ellos estaban en el control de esa propiedad. Bueno, entendemos que ellos estaban en el control de esa propiedad. Sí, creo que entiendo que cualquier acto que afecta, como hemos hablado, el Clean Water Act y el Rivers and Harbors Act, si está poniendo una estructura en Navigable Waters de los Estados Unidos sin permiso, es un delito federal. Pregunta cualquier cuerpo de agua que esté afectando, ¿no? Si no tienen permiso. ¿Y pueden ordenar la demolición? ¿Pueden ordenar la demolición? Quería preguntarle, porque parte de la discusión pública ha estado levantando el issue de que si esto es una reserva federal o una reserva natural, y por otra parte hay personas que tienen títulos de propiedad, ¿cómo es eso compatible, verdad? O sea, ¿cómo yo puedo ser dueño de tierras protegidas y cómo puedo construir casas en una reserva? O sea, ¿eso no es por definición ilegal? Claro, es una buena pregunta. Y entiendo por eso que están liquidando y examinando ese asunto, para ver quién de verdad es dueño. Claro, porque ahí todo el mundo reclama que es dueño, pero ¿puede ser dueño alguien de una reserva? Claro, es algo que están liquidando y no va a comentar sobre ese asunto, pero el mundo tiene un buen mundo. Pero ustedes se reiteran que eso es una reserva. ¿Cómo? Es una reserva. ¿Ustedes reiteran que es una reserva? ¿Y las reservas pertenecen a quién? En este tema. Bueno, en ese tema hemos indicado que está apagado del doctor del departamento de la discusión natural. El dueño titular es el departamento de recursos naturales. No quiero comentar sobre ese asunto que están litigando ese asunto ahora mismo. ¿Se puede estar atar? Otro tema. Si ustedes están hablando de los casos que estamos viviendo de asesinatos de personas ajenas al crimen, de la que ellos lo dicen, por ejemplo, ahí en Coamo, ¿podrían las agencias poderes intervenir o están todos hablando de normas de la bota en este tipo de casos? Sí, nosotros siempre estamos en un poco de clasificación. ¿Cómo pueden hacer? ¿Tienes que leer eso? ¿Qué le manda? ¿Puedes presentar un momento? ¿Puedes presentar? ¿Puedes presentar? ¿Puedes presentar? ¿Puedes presentar? Sí, pues otra vez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya ustedes escucharon la conferencia de prensa. Nosotros vamos a tener análisis a las 5 de la tarde, pero quiero darle algo de información, si los compañeros me dejan. Recuerden que estoy más o menos sola en esta conferencia de prensa, pero aquí estoy. Bueno, por un lado, que me parece importante que la Fiscalía Federal haya un año más tarde salido con esta conferencia de prensa donde no estaban funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Me parece súper importante establecerlo, porque hay una secretaria del Departamento de Recursos Naturales que esta mañana salió públicamente a decir que estaba investigando las alegaciones de una supuesta violación ambiental en el área de la parguera, relacionada con Jennifer González por una denuncia que le están haciendo pública y que supuestamente hay querellas en las diferentes oficinas y cuerpos de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Por otro lado, es importante que una de estas personas, en efecto, es una persona que tuvo una cantera. Así que hay que ver si en efecto son propietarios. Me da la impresión, como lo trae en términos de lenguaje la propia acusación federal, que no son los dueños de las propiedades, que sí son las personas que intervinieron para construir allí. Así que eso está todavía pendiente, que entreguemos un poco más en más de información sobre lo que las alegaciones bastante sencillas que trae ese indictment. Yo también tengo la pregunta de que definitivamente este tax source está creándose a nivel federal porque hay demasiados fogones prendidos, nosotros lo hemos hablado en muchas instancias, a través de todo el país, con relación a los crímenes ambientales, que son denuncias que están trayendo a las comunidades, que son denuncias que están trayendo a los diferentes campamentos. En parte también, algunos representantes y legisladores de Victoria Ciudadana también lo han traído. Sabemos que Eliezer Molina ha sido bien vocal con relación a ese tema. Así que yo creo que hay una respuesta del gobierno federal que estuvo bastante silente en por lo menos los últimos 10 años, si no totalmente silente, a lo que estaba pasando en la Bahía Estuarina de Jogos, que no es una construcción, y en ese sentido fue mi pregunta, no es una construcción que data de ayer, es una construcción que por lo menos lleva 6, 7 años desarrollándose aceleradamente. Nosotros vamos a entrar en el análisis de lo que en efecto es el caso civil de la Bahía Estuarina de Jogos, que lleva el Departamento de Recursos Naturales, que está dirigiendo en términos de abogado el licenciado Homero González, a las 5 de la tarde, y sobre todo que podamos establecer que fue el periodismo independiente quien le dio visibilidad a este caso. Ahí están todos los compañeros que trabajaron, nosotros en Bonitas Radio vamos a repetir las historias que son del marzo del 2022 con relación a este tema. Así que nos vemos a las 5 de la tarde en Quepalos Noticias.